bueno mira lo que te envío esta es la que la que que la que le falta el disco y la memoria que que dice que reiniciar mira la pantalla mano de la pantalla de 22 manuela no se le mancha por ningún lado ni nada este es el monito es uno de los cpu que está acá está esta es la otra pantalla manuela que no se le mancha ni nada mano ni mancha ni nada todos tienen para hdmi mano todos los cpu tienen para hdmi este es el otro monito cpu este cpu es pequeñito mano este cpu si le falta la tapa de este lado mamá es así no la tiene para que claro pero está no es y tomando esa caja y por atrás h m h m y y ama h m y todo está en vuestro estado todo está en buen estado el video para que vea lo que te estoy enviando y como te lo estoy enviando más y y y y y y y y eso es oye se me pierde tu próximo juego no no por favor